Sean bienvenidos para esta charla, tertulia, conversación, como quieran llamarlo. ¿Cómo estás Emiliano? Hola Olga, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les va? ¡Gimerita! Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Qué programa es este? ¿El Contacto? Este es el quinto programa de Contacto. Estamos muy felices de estar con ustedes aquí. Vamos al tema de una buena vez por todas, porque si no, no nos va a alcanzar como siempre. Sí nos va a alcanzar. Sí nos va a alcanzar. Mente positiva, decretos positivos. Bueno, para el tema de hoy no necesitas ser abogado, no necesitas haber estudiado leyes, no, no, no. No necesitas tener algo que te certifique, no necesitas tener un equipo de gente que te esté cuidando. ¡No! No necesitas nada legal para el tema de hoy. No necesitas nada legal. El tema de hoy, habíamos hablado anteriormente de el Kivalión, las leyes universales, y también en otra oportunidad habíamos mencionado las leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Sí. Han sido programas muy vistos, muy gustados, y hoy vamos a hacer algo similar. Estas son leyes que, como bien ha escrito Wolfgang en el guión, si no las cumples, pueden ser que caigas bajo las propias rejas de tus acciones. ¿Eso de yugo? Sí, así has dicho. Bajo el yugo de tus propias rejas. ¡Bien! Vas a caer bajo el yugo de tus propias rejas. Sí. Hay una cosa súper importante que es esta. Muchas veces nosotros respetamos leyes durante toda nuestra vida. Si tú te metes contramano en una avenida y hay un varita, ¿qué pasa? ¡Saa! Pregunta, Jime, ¿por qué crees que hay leyes? Para que las cosas vayan en orden. Pero ¿por qué no sugerencias, recomendaciones? Bueno, pregunta. Yo también me he preguntado, no es capciosa la cosa, ¿no? Porque son cosas para acatar, ¿no? Las sugerencias puedes tomarlas o no. Estas son cosas que rigen ciertos movimientos universales, supongo. Bueno, el universo no podría funcionar si lo fuera un poco rígido, a veces. En algunas cosas. La ley de gravedad, ponte, es grave, ¿no? Claro. La ley de la gravedad es una ley a la que estamos sujetos. Si tú vas al puente de las Américas y te lanzas, te tronas contra el piso. A no ser que seas un maestro ascendido de esos. ¿No? No pasa nada, pero si no, tienes que cuidarte. Constantemente en nuestra vida estamos, digamos, conviviendo con leyes, que puede ser que a veces juguemos un poco con ellas, pero las leyes están ahí. Sí. Legales, sociales, físicas, pero hay otro tipo de leyes que le vamos a llamar las leyes universales, si quieres decirlo así, que rigen nuestra vida en ciertas cosas y si no las cumplimos o no las tomamos en cuenta, pueden afectar negativamente nuestra vida, ¿no? Es importante esto de que las leyes tienen una razón de ser. Hace un ratito hablábamos con Jime de que aparente, si es ley, la cosa funciona y tiene que ser rígida, ¿no? Pero así un poco como entremez para comentarte, Jime, por ejemplo, en el caso de las leyes islámicas, tienes actos permitidos, recomendados, desaprobados, pero no prohibidos, tienes prohibidos y obligatorios. Entonces está claro que ahí hay una mano humana, pero de las leyes que vamos a hablar hoy, bueno, si bien han sido escritas, van más allá de esto. Nosotros hemos buscado, hemos buscado un montón de leyes, ¿no? Toda esta semana y la anterior semana nos hemos pasado buscando leyes. Hay leyes para el éxito, leyes para la salud, leyes para todo. Hay leyes de los budistas, leyes de los islamistas, leyes judías, leyes de todo tipo. Pero entre todas estas leyes nosotros hemos agarrado y hemos escogido unas leyes que han llegado a nosotros, que nos han gustado mucho. No vamos a decir de dónde son, porque estas leyes valen por sí mismas. Así es. No necesitan rótulo, no necesitan presentación, no necesitan nada. Entonces son 20 leyes de las que vamos a hablar hoy día y creo que tenemos que empezar de una vez, pero la quimera nos va a cortar, no da ni una ley. Bueno, tal cual, dermatólogo, vamos al gran. Qué horror. Bueno, disculpame, francés. Ok. Ya, vamos, vamos, vamos. ¿Es así o no? La primera ley de esta noche. Ok, amigo mío, ¿cuál es? Es cuando yo cambio, cambia el mundo. Me suena esa ley. ¿Te suena? Algo hemos hablado de esto anteriormente. Lo que pasa es que en el final del capítulo del rompe el ídolo, el resumen y la idea era esta, ¿no? Si yo cambio, el mundo cambia. Así es. Estas 20 leyes se van complementando unas a otras, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de este, cuando yo cambio, el mundo cambia, pero en una visión global, en una visión de mundo. Sí. ¿Cuántas veces queremos que hayan cosas que mejoren en el mundo? ¿Qué te gustaría que mejoren en el mundo? Eh, toda la parte legal. Justo las leyes del mundo. Justo las leyes. Claro. Quisiéramos que mejore eso. Quisiéramos que mejore desde, desde cómo nos tratamos unos a otros hasta cómo se arreglan las cosas en este planeta. Tú te refieres a injusticias sociales. Injusticias sociales, cómo se resuelven los conflictos entre los países, cómo hay países más ricos, países más pobres. Hay un montón de cosas que uno quisiera. Que mejorara. Que cambien. Así es. Sí o sí. Pero, esta ley te dice, si tú cambias, cambia el mundo. O sea, tú tienes que empezar por gas. Es inevitable. Hay que tomar decisiones desde casa para que cambie el resto. También eso se puede aplicar, como tú dices, ¿no? O sea, un poco apoyando lo que comentas de esto de que para cambiar el mundo tienes que cambiar tú mismo. Lo mismo pasa con un poquito más en pequeño, ¿no? Si tú quieres cambiar a tu alrededor, o sea, tu mundo más cercano, ¿no? Un poco. En el momento que tú cambias, este, ayudas a la gente que está a tu alrededor que cambie. Y así va sistemáticamente hasta que algún día podamos cambiar el mundo, si pudiéramos hablar de esa forma. Claro. ¿No? Es clarito. Cuando tú cambias tu energía, el resto cambia. Obviamente, esta yo la apunto, me gusta más apuntarla porque hay otras leyes que son más personales. Más concretas. Más hacia el cambio global que todos estamos esperando. Sí, esta es como una ley bien general. Se puede hablar mucho de esta ley. Habíamos estado discutiendo harto sobre esta ley, en el buen sentido. Segunda ley. Segunda ley. Ok, Cucho, ¿me tienes? ¿Me estás observando? Muy bien. Segunda ley. Nada en exceso, todo en equilibrio. ¿Qué opinas de esto, amigo mío? A mí me van a preguntar. Nada de excesos, todo en equilibrio. Bueno, a mí me parece que esta va más por el lado de los altibajos que vas teniendo en tu vida, ¿no? De cómo a veces estás, ahorrá que te feliz, ahorrá que te triste, ¿no? Y no te logras mantener. Hay un cuadrito, yo voy a dibujar un cuadrito aquí. Yo puedo dar un ejemplo también, yo tengo. No, no he traído el libro este que quería dar el ejemplo, pero habla de lo siguiente. En el aspecto espiritualista, por ejemplo, no se trata tampoco que te vayas a mandar kichi cientos mil ayunos, que te vayas a obligar, que te vayas a encerrar, que te vayas a meter en un claustro. O sea, no quiero tocar otras líneas, no quiero ofender otras líneas. Estoy hablando de líneas generales. Y tampoco se trata del otro extremo, de que solo practiques tu espiritualidad cuando sientas ganas. O sea, ni un extremo ni el otro. Hay que buscar un poco la justa medida y hacer en lo posible de... Les doy un ejemplo. Hacer en lo posible, si no puedes ir, seguir un camino, y llamémoslo, tal vez te sea difícil el camino espiritualista. Pero, por ejemplo, el tratar bien a tu prójimo ya es un camino más de equilibrio. De nada sirve que te vayas a encerrar a rezar ochenta y cinco mil rosarios, a forzarte, a obligarte, si en el fondo no estás haciendo nada por equilibrarte a ti mismo en tu vida. ¿A cuántas personas? Yo tengo amigos, digamos, ¿no? Te quiero mucho. A mí me pasa muchas veces que empiezan en estos caminos esotéricos o líneas espiritualistas y de repente empiezan a ver ángeles, ¿no? Y ven ángeles y ven cosas y sienten y no sé qué. Y a los dos días están totalmente deprimidos, ¿no? Entonces, el equilibrio del que habla esta ley es ese, ¿no? En el bien, en la alegría, el equilibrio. De nada sirve estar o muy alegre o muy triste. Hay que buscar el término medio. Tenemos que ir a un corte. Ya, ya. Explicaré esto volando, volando, volando. Al volver. ¿Al volver? Sí. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Yo les quería explicar. Tengo aquí en mi mano la súper tecnológica digital pizarra. Pero miren aquí. Este es un ejemplo que les va a ayudar para encontrar un poco y descubrirse un poco en esta ley del equilibrio. Esto, si ustedes se fijan, va del bien, muy bien y excelente. Y acá abajo tenemos mal, muy mal y fatal, ¿ya? Entonces, la idea es que tú tengas aquí, allá, los días del mes. Aquí yo solo tengo 23, pero obviamente. Tus meses son de 23 días. No, mis meses son de 23 días. No, del 1 al 30, por favor, al 31. Entonces, lo que tú vas haciendo cada día, al llegar la noche, dices, bueno, ¿ya cómo me sentí? Ya, digamos, me sentí bien. El otro día me sentí muy mal, ¿ok? Al otro día me sentí muy bien. Luego me sentí bien mal, digamos. Luego me sentí bien nomás. Luego me sentí fatal, ¿ya? Luego me he sentido, ya digamos, excelente. Aquí es. Entonces, luego, al final del mes, tú agarras y haces esto. Vas juntando. Son, 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 son. Entonces, ahí ves cómo, cuán poco equilibrio hay en tu vida. La idea, hermano, hermana, que me estás viendo, es que esto sea aquí, por lo menos en el día. No te veo muy bien, aquí, por lo menos así, digamos. Pero en un mismo día puedes estar así. Haces un resumen al final, entre lo bien y mal y excelente que me sentí hoy día. ¿Y por qué? Digamos, para poder poner, ¿y por qué, no? Eso es lo importante, en realidad. Sí, 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 buena cosa. Pero este mapita te puede ayudar a que te des cuenta cuán equilibrada está yendo tu vida o cuán no, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Eso es importante. Bueno, eso era de la segunda ley, que es la ley. El nada en exceso, todo en equilibrio. O sea, nada de nada, no de nadar, ¿no? Si nada mucho, hermano. Nada en exceso. Oye, ahora. Todo en equilibrio. Ya. Tercera ley, te toca, amigo mío. Ok, la tercera ley, tercera ley es la ley de la coherencia. O sea. Esa es dura. La teoría puesta en práctica. Yo creo que es una de las más complicadas para todos. Y sobre todo para gente como tú y yo que hablamos tanto en la tele y de estas cosas. Bueno, para nosotros es muy difícil también, porque el hecho de que hablemos de estas cosas no significa que nosotros vivamos en un mundo paradisiaco, ¿no? Porque también tenemos nuestros altibajos. Sí. Alguna vez lo decíamos, más de una vez lo hemos dicho en el ciclo 2004, también en 2005 ha iniciado esto, que lo importante es que nunca pierdas el contacto. Sí. Nunca pierdas el hacer las cosas y que realmente pongas en práctica la teoría que estás aprendiendo. Claro, por ejemplo, lo que tú me comentabas de esta gente que viene y te dice, yo soy católico, me he bautizado, ¿no? Ah, sí. Y no practicaban al final lo que era ser católico, digamos. Claro, lo que yo le comentaba a Emiliano que con el respeto que se merecen muchos católicos, una gran mayoría me dice, yo soy católico, pero no ejerzo. Es típico eso. Entonces no eres, pues, si no ejerces, ¿no es cierto? O vas a la iglesia solo en matrimonios, defunciones o bautizos. No quiero exagerar mucho, pero es una realidad bien tangible, porque con más de un amigo le he dicho, oye, ¿qué eres tú? Me dice, católico, pero no ejerzo. Entonces, es como si fueras ingeniero, te has graduado de ingeniero que hace 10 años que no ejerces tu profesión, entonces no pasa nada. O un ejemplo clarito que es cuando conoces, yo tengo muchos amigos que son bien ecologistas, por ejemplo. Tienen ecologías, no hay que contaminar el ambiente, no sé qué, pero están con su pucho en la mano. Sí, pasa eso. Digamos que no están contaminando mucho el ambiente, se están contaminando a sí mismos. Entonces, de repente hay una incongruencia, me contamino a mí, pero no quiero que los demás contaminen el ambiente. Entonces, no hay, es como que la energía está dispersa. Nos pasa a todos, ojo, ¿eh? Y todos los días en pequeñas cosas. En pequeñas cosas. Entonces, la energía se dispersa y cuando uno es congruente, cuando uno hace lo que dice y lo que piensa, es como que es una flecha que va recta y llega al blanco. Además que no hay conflictos, no hay pelea interna, no hay dudas, eres congruente. Hay gente, por ejemplo, que no cree en nada, llamémoslo a niveles espiritualistas o líneas religiosas, pero la tiene bien clarita en su vida y es congruente con lo que hace, ¿no? Y hace un buen camino, ¿no? Entonces, la idea es que hagas lo que hagas, seas consciente, que pongas en práctica lo que hace en teoría, lo que pregonas, lo que hace en la teoría. ¿Dudas, preguntas? ¿Ok? Creo que los personajes de la historia, los admirados, son esta gente que ha sido congruente con lo que pensaba o decía, ¿no? Para bien o para mal, indistintamente. Inclusive, inclusive. Inclusive para mal. Comprendido, ¿no? De su época. Más de uno. Es que creo que es poca gente la que es congruente, por eso resalta de la multitud. Por eso pasan a la historia. Cancelo. No, no, no es poca gente, es mucha gente. Muy bien. Cuarta ley. Cuarta ley. Es el compromiso. Sé el cambio que quieres ver en los demás. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sé el cambio que quieres ver en los demás. Anótalo, hermano. Esta ley está relacionada con la primera. Si tú cambias, cambia el mundo. Esta ya es más personal. Totalmente. Esta es, sé lo que le estás pidiendo al otro, ¿no? Lo que estás pidiendo al gobierno, lo que estás pidiendo a tu novia, lo que estás pidiendo a tus padres, a tus profesores, al que se cruza en la calle que estás pidiendo, exigiendo todo, sé lo tú primero. Sí. Y basta de discursos. Basta de estar diciendo, ay, yo soy tan bueno porque nadie le... Basta. Basta de exigirles a los otros hablando. La mejor exigencia que tú puedes tener es lo que tú haces. Mutis, calladito, humildad, pero hazlo. Y vas a ver cómo... Claro, también podría esto relacionarse con otras leyes, con aquella de no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Totalmente. Aquí es haz lo que quieres que te hagan. ¿No ve? Es ser. Lo que das vuelve. Exacto. Sí, sí. Hay una que viene así ahorita. No. Lo que das... Te regresa. Lo que das regresa. Esta es la ley cuatro que hemos puesto en nuestra, en nuestra, en nuestro chanchullo. Para recordar, compromiso, sé el cambio que quieres ver en los demás. Muy bien. La quinta se llama... La quinta. Atención. Atención. Poner atención para no crear tensión. Esta ley es bien, bien importante porque en el momento que tú te dispersas, en el momento que no estás concentrado, empiezas a generar tensiones. Cuando tienes muchas cosas a la vez para hacer, que tienes esto, que tienes el otro pendiente aquí y allá y encima no te anotas, por dar un ejemplo, por eso es buena vez anotarse, estás empezando a tener tensión en vez de focalizarte y de atender, centrar tu atención en determinadas cosas. Yo tuve úlcera mucho tiempo, ahora estoy sano y no gracias a mi buena conducta, sino a que me curaron por suerte en el hospital. Pero te han curado la úlcera, no el estrés. Claro, me han curado y lo que me han dicho es eso. O sea, basta de meterte en todo porque toda tu tensión se va al estómago. Sí. Y tengo tantas cosas que hacer y todo el tiempo está mi cerebro trabajando. Sí. Y como tengo muy poca capacidad de atención, entonces pues se arma un desbarajuste. Total. Y tengo muy poca efectividad. Además. Además, es muy poca la efectividad que tienes. No, no tienes rendimiento. Lo haces todo a medias. Claro. Después de esto vienen unas cuantas leyes también que hablan de cómo focalizar tu energía. Yo creo que este es un primer paso. Lo que me gustan de estas leyes es que es como paso uno, paso dos, paso tres. Este es primer paso, pon atención. Ok. Esto es como que tú tienes que hacer esto, ¿no? Haces esto, cuando terminas esto, pasas al otro. En vez de cuando estés haciendo esto, estás pensando, ay, tengo que hacer lo otro y sigues en esto, ¿no? Claro. Es como focalizarte ahí donde estás. Es como la típica frase esta, típica, maravillosa frase que dice, cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Cuando camino, camino. En cambio yo cuando como, trabajo. Cuando duermo, camino. Hay una más que yo pondría, que es, esto lo ha dicho un gran y hermoso maestro, y que es al día su afán. Al día su afán. Haz lo que tengas en el día, al día su afán. Es hermoso eso. No te raíz por lo que va a venir. Al día su afán. ¿Ya? Muy bien. Ya, nos quedan pocos minutos, amigo. La sexta te toca, compañero. La sexta es la generosidad. Cuanto más dono, más recibo. Y esto no tiene nada que ver, bueno, de una u otra forma, pero no es para que digamos, ah, entonces donemos mucho dinero para que recibamos mucho más dinero. Claro. Esto no es material. No. Aunque se puede expresar materialmente. Sí, por eso decía, aunque se puede. Se puede expresar materialmente, pero no es esto de que, ah, ya, regalaremos nuestra casa para que nos lleguen dos casas más, ¿no? O sea, no es así. Claro, ya te está saliendo del camino. Yo creo que tiene mucho que ver también con el desprendimiento, la capacidad de desprendimiento que tú tienes, de generosidad que tú tienes, sin esperar retorno. Que eso es una frase muy difícil de comprender a veces, ¿no? El dar sin esperar recibir. Fácil de entender, difícil de comprender, ¿no? Bueno, de entrada, por ejemplo, si hablamos de una familia normal cuando el papá quiere al hijo y el hijo al papá, ¿no? En esas familias raras. Ya. El papá hace cosas por el niño, por el afán de que crezca, de que mejore y de verlo bien y de que el niño se sienta bien. Ese es su mejor pago, llamémoslo. O sea, ni siquiera es pago, porque no espera nada, solo quiere verlo feliz al niño, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo creo que es claro. Aquí se trata de la capacidad que tienes de entrega, ¿no? Sin esperar. Así es. ¿Cómo se dice? Recompensa. Tenemos la séptima ley, amigo. La séptima ley es la ley del imán. Del imán. 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 No, no es imán. No, la ley del imán. Resultivo negativo. ¿Qué deseo atraer en mi vida? Si yo tengo actividades negativas, ¿cómo quiero tener una vida positiva? Si yo ando con personas que son negativas, ¿no? O sea, no. Si yo tengo una actitud negativa, ¿cómo quiero que las personas que vengan a mi vida sean positivas? ¿Una actitud negativa como qué? Una actitud negativa como que reniego todo el tiempo, por ejemplo. ¿Y qué es que todo esté sorriendo contigo? No soy una persona tolerante y encima me quejo de que, pucha, la gente no me tolera. ¿Me entiendes? Me tratan mal. Me tratan mal. Y es una persona súper intolerante. Otro pequeño ejemplo es, por ejemplo, cuando tienes miedo, esto más de una vez lo he dicho, cuando tienes miedo no tienes que focalizarte en el miedo, sino en el valor, ¿no? Porque lo único que haces es crecer ese miedo, hace crecer esa paranoia. Cuando alimentas y echas leña al fuego sobre una situación. El miedo es una energía negativa, digamos. Totalmente. Y va a traer energía negativa. Hay hábitos que son negativos. Yo los tengo y todos los tenemos. Algunos son públicos, algunos son privados, pero todos los tenemos. Así es. Y eso trae cosas, atrae cosas negativas, inevitablemente. Como que las cosas positivas, las personas positivas, las acciones positivas traen cosas positivas. Es bien concreto. ¿Quieres atraer risas a tu vida? Pues empieza por reír y sonreír. Exacto. Vámonos a un corte que ya nos lo están pidiendo. Ya venimos. Aquí estamos una vez más en contacto. Estamos en nuestro tercer bloque. Hoy día estamos hablando de las leyes que son imprescindibles conocer para tener una buena vida. Estamos, nos corresponde hablar de la octava ley y es la ley de hidrocarburos. Muy bien. La ley de hidrocarburos es bastante polémica. No, mentira. La ley octava, según nuestro listadito, es fortalecernos. Los obstáculos vienen para fortalecernos, no para debilitarnos. El día que entendamos, vamos a dar dos leyes aquí, ¿ya? La ley ocho y la ley nueve. A ver. El día que entendamos que las crisis no son crisis, sino son oportunidades de cambio, vamos a estar mucho más agradecidos con la vida. Ahorita vamos a darle un poco más de fuerza a esto. Yo quería contarte un breve cuentito para la ley ocho, que es los obstáculos vienen para fortalecernos, no para debilitarnos. Esta es la historia de un burro viejo que se cayó a una zanja, un hueco. Entonces, los dueños, los granjeros van a sacarlo al burro y como que estaba muy pesado, le estaba a frujer a sacarlo, no podían quitarlo. Entonces dicen, oye, mejor qué pasa si lo enterramos nomás al burro. Qué malos tíos. En vez de sacarlo, lo vamos a enterrar. Claro, ya está bien, igual se va a morir, entonces lo ayudaremos a que se muera. Pobre burro. Qué triste. Entonces le empiezan a echar tierra, ¿no? Agarran a cavar y a echar tierra al pozo. Y no veían, y escuchaban nomás al burrito ahí. Es el mejor burro que había vivido. Pero seguían echando y seguían echando y seguían echando tierra y el burro nunca se callaba. Si acaso no está enterrado el burro. El burro. Y resulta que el burro aprovechaba de la tierra para subirse sobre la tierra y así seguía subiendo para salir. Muy astuto este burro. Qué bien, ¿no? No era tan burro el burro. O sea, esos obstáculos fueron su fortaleza. Y lo hicieron salir del hueco. Así es. El real significado de la palabra crisis es oportunidad de cambio. Lo hemos dicho en algún programa que había en culturas orientales que hasta hace unos 50 años atrás no conocían el concepto crisis. Bueno, hay políticos que tampoco saben los crisis. Está salado hoy día, ¿no? Hoy día está salado. Perdón, era un chistecito, mentira. Es súper importante el darse cuenta de esto y dejar de quejarse. Tenemos que dejar de quejarnos todo el tiempo. Quejarnos por esto, por esto y por lo otro. Agradece. Agradece todo lo que venga a tu vida porque es importante. Asúmelo y vamos a hablar. Si te sientes en una crisis existencialista, no es para que te deprimas. Es para que lo veas como una oportunidad de cambiar. Muy bien. Y seguimos con las leyes. La ley número 10 es control el 90% al 10%. ¿Quieres explicarlo, amigo? Sí, sí, sí. Autocontrol versus control. Autocontrol versus control. Los seres humanos por mucho tiempo. Lo único que hemos querido hacer es controlarlo todo. Controlar el tiempo, controlar el clima. Controlar al otro, controlar a la otra. Así es. Toda la vida nos hemos pasado tratando de controlarlo todo, pero no es real. Compañero, no es real. No se puede controlar. No puedes controlar el clima. No puedes controlar ni la economía. No puedes controlar a los otros. Estás en un mundo de total caos. Pero de este 100% de cosas que pasan en el mundo, 90% son incontrolables. Solo tú tienes el 10% del control. Y eso es increíble. Es un porcentaje alto. Si tú utilizas bien tu 10%, afectas en el otro 90%. ¿Cómo se puede leer esto? De que no te preocupes de tratar de estar controlando todo. Las cosas van a fluir. No vas a tratar de controlar el tránsito ni el tráfico ni todo eso. O sea, controla lo que tú puedes controlar. Inclusive hay una cosa maravillosa. Si tú estás conectado, si tú estás en contacto, si tú estás equilibrado, en armonía, en alegría, hasta el clima puedes controlar. Hasta el tráfico. Tú sales y estás tan sincronizado con todo que aparece el auto que tú necesitas en el momento que tú eres en la esquina que tú necesitas. Pero todo ese 90% confluye con tu 10%. Pero si ese 10% está totalmente descontrolado, ya aparece el mundo. Es grave. Este 10% es tu 10%. Lo que tú haces sobre ti mismo. Exacto. Y tiene que ver con la ley anterior que era, si tú cambias, todo cambia. ¿Está bien? Varias se relacionan, ¿no? Si te fijas. Todas están así, tac, tac, tac. Claro, todas están conectadas. Muy bien. Ok. La próxima ley se llama exigencia. Y esto va para nuestro productor. Arturín. Lo dijo él, Arturín. No, no, no. Él me dijo que te diga. No. Exígete antes de exigir a los demás. No, lo digo porque es el productor que nos exige, nos pone en orden. No, no lo digo para él tú. Esto es algo que vivimos el día a día, nos las pasamos exigiendo a otras personas, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel personal como a nivel de pareja. De pronto tú exiges a tu pareja algo que tú mismo estás incurriendo en ese error. Sí. A mí me pasaba hasta. Hace muy poco yo estaba en ese plan con mi... ¿Puedo decir que tengo un hombre? Con mi chica. Yo tenía esos problemas, ¿no? O sea, yo le exigía, le exigía, pero yo no estaba dando lo que exigía. Desde que he tomado en cuenta eso, mi relación es una maravilla. Bueno. ¿No ve? Así nomás es. Ya. Ya, vayamos a la número 12, que es enfoque. Enfoque. En aquello que enfoco mi energía, eso crece. Donde pongo mi atención, eso empieza a tomar vuelo, a tomar alas. Una vez más, está muy relacionada con otras leyes, ¿no? Si de pronto tú te concentras en que, por ejemplo, quieres hacer crecer un negocio, ¿no? Uh-huh. Te concentras en ello y, bueno, o sea, no te concentras así, oh, ¿no? Sino de poner tu concentración en eso. Tu energía. Pero, así como te concentras en el miedo, también el miedo crece. Te concentras en la alegría, la alegría crece. Todo depende en qué quieras concentrar. Claro. Te concentras en la violencia, la violencia crece. Por eso la gente dice, al fuego con agua, no con más fuego. ¿No? Sí. Es un poquito lo que decíamos, ¿no? Al miedo con valor, no con más miedo. No con más miedo. Y eso es rico porque cualquier cosa que tú estés haciendo ahora, voy a mezclar una ley que ya no entró, pero que es súper lindo decirlo. Ya. Tenemos un amigo que nos dice siempre el chuño 100. El chuño 100 es una teoría de que si tú plantas un, o sea, tú sacas un chuño hoy, dentro de 10 años vas a tener 100 chuños. Es inevitable. Entonces, lo que sea que estés empezando hoy día, lo que sea que quieras hacer, si lo empiezas y persistes y lo trabajas dentro de 10 años, sin duda, o dentro de menos o más, pero sin duda, va a crecer. Y vas a tener una gran cosa. Así se hacen las grandes empresas. Tiene que haber acción para ello. No solo las empresas económicas, ojo, ¿no? Sino las grandes cruzadas, las grandes conquistas se hacen así. Se empieza por uno y se termina en 100. Bueno. Enfocando tu energía en eso, como habíamos dicho hace un rato. ¿Cómo? Enfocando tu energía en eso. Enfocado tu energía. Y a veces enfocamos nuestra energía a demasiadas cosas. A mí me pasa. Me disperso, disperso mi energía. Y todo crece un poquito. Y si enfocas tu energía en los problemas es lo mismo. Crece en tus problemas. Totalmente. Así que aflojen con sus problemas. Claro. Aflojen, hermano. Ok. Y bueno, la 13 es una bien bonita que es esta. Que va muy pegado a esto. Dejar de enfocarse en los problemas. Y es esta. La felicidad es una decisión. Definitivamente. ¿Cuándo piensas ser feliz? Mucha gente dice, cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga esa empresa voy a ser feliz. Y cuando tenga mis hijos recibo de ser feliz. Y cuando mis hijos tengan los hijos y me den los nietos recibo de ser feliz. Claro. O sea, ¿cuándo? No, además hay una cosa clave y es esta. No es lo que te pasa. Sino la posición que tú tienes ante lo que te pasa. O sea, la felicidad es una decisión. Y estar amargado por las cosas es otra cosa. Es otra decisión muy diferente. Tú tienes la opción, si estás pasando por un momento difícil, triste. Que a veces los hay. Es seguir manteniéndote triste. O cambiarte el switch. Polarizarlo. Enfocar tu atención en otra cosa. Y decidir tú mismo tu tranquilidad. Decidir tú mismo tu felicidad. Tengo una amiga que hace unos tres meses está en un proceso de depresión profundo. Y está dejando de hacer las cosas que más quisiera hacer. Porque tiene problemas sentimentales con su novio. Y tengo otra amiga a la cual le han fallecido en este año unas tres personas muy queridas. Que tiene grandes problemas de dinero. Pero que está cinco veces más feliz que mi amiga. Y no está en depresión. Entonces no es lo que te pasa. Es una actitud. Es toda una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Está muy relacionado a lo que es la próxima ley. Que es la ley del karma. Esto lo habíamos hablado en lo del Kivalión. Que es a toda acción hay una reacción. Empujas por un lado. Sale del otro. O sea, si tú decides ser feliz en el momento que actúas, hay una reacción. Mínimamente en ti. La reacción ya de dejar la depresión y actuar de manera más positiva. Hubo una acción, hay una reacción. ¿Qué te está pasando ahora? Es por algo que ha pasado antes. Es el resultado de tu acción. Y la decisión que tomes ante lo que está pasando será el resultado de lo que irá a pasar. Vas a causar determinada reflexión. La causa. ¿Ya? Entonces, está claro. Yo creo que no hay dónde perderse. Es como, por favor, vaya en esta ruta, de este lado. No se puede pasar en rojo. Es tan claro como eso. Esta ley. ¿Ley décimo quinta? Ley décimo quinta. ¡Hala mí! ¡Hala! ¡Hala mí! ¡Hala! ¡Vamos! En la quince. Ya me han hecho rayar. El quince es el poder del pensamiento. Tú eres lo que piensas. Todo positivo. Puro pensamiento positivo. Yo pienso hermoso. No solo es eso. De pronto tú, esto está muy relacionado con hacer lo que predicas. Porque puedes hacer muchas cosas, pero pensar otra. O decir, yo voy a tener tal éxito y por dentro estás diciendo, no seré tan capaz. Creo que no me va a salir bien. O dices, esto es un poco fuerte, pero hay gente que dice, por ejemplo, el ladrón cree que todos son de su condición. Y eso es porque uno está pensando, si tú piensas en este caso como el ladrón, es porque tal vez tú también eres de una u otra forma así. Cuando vas a conquistar a una chica y estás re inseguro, pero te haces al canchero, pero adentro tuyo estás inseguro y dices, no, no sé qué. No va a funcionar porque eres lo que piensas. Pero hay una cosa clave. Y así como en la del equilibrio nos hacíamos como una tabla para darnos cuenta y conocernos un poco más y saber si estábamos siendo gente equilibrada. Bueno, en esta, en esta ley, es clave para que tú vayas conociendo tu mente. Tu mente es un mono alocado. Te da saltos y dicen. Mono con gilet. Un mono con gilet, ¿no? Pero si tú poco a poco trabajas en esto y vas conociendo tu mente y adecuando tu pensamiento a lo que tú realmente quieres y no estás en la dictadura de tu mente, sino en el gobierno de tu corazón, entonces puedes empezar a hacer lo que piensas. Tenemos que ir al corte, amigo mío. Tenemos que ir. Sí, nos vamos al cuarto bloque. Y entramos al último bloque de este programa de leyes. Bueno, hace un rato estábamos hablando de que lo que tú piensas eres. Eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Hay una que me he saltado, que es bien importante, que se llama aquello que crees llegas a ser. Pero era lo que hablábamos del ejemplo del chuño. Si tú plantas hoy un chuño y dentro de 10 años vas a tener 100 chuños, tú crees que quieres ser algo y trabajas en eso, vas a llegar a serlo. Sobre todo, tienes que actuar en eso, tienes que meterle ganas a eso. Claro. O sea, no hay cómo, si tú trabajas en algo y crees en algo que tú quieres llegar a ser, no lo llegues a ser si lo trabajas. ¿Quieres ser un danzarín? Pues ponte a bailar, ponte a estudiar, ponte a ejercitar, ponte a darle duro hasta que llegues a serlo. Es una ley. Es una ley. No hay dónde perderse. Así es. Sigamos, amigo mío. Ok. Entonces entramos ahora a la ley número 17. Hartas leyes hemos dado hoy día. Décimo séptima. Décimo séptima, que es, se llama reflejo esta. Esta es bien clara y bien linda. Mi mundo externo es el reflejo de mi mundo interno. No hay por dónde perderse con esta ley. ¿Cuántas veces vienen esas personas que te conocen y te dicen, oye, ¿estás mal? ¿Te sientes bien? Vos no. No. ¿Yo? Y estás mal, ¿no? Porque estás reflejando, no sé cómo, por más que trates de simularlo, reflejas lo que está pasando en tu mundo interno. Ah. Es un poco dura esta frase, pero es real y es esta. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eh? Es como estás adentro. Sí. La gente que te rodea es nomás el reflejo de cómo tú estás adentro. Tú sabes que hay una, está relacionado con otra ley que es, que no la estamos mencionando, pero muy cercana, que lo inmaterial crea lo material. Lo intangible genera lo tangible. Y en este caso, lo interno, tus emociones, cómo estás, va a derivar externo, que no solo tu apariencia, sino en tu salud, sobre todo eso, ¿no? Que esté sano también. ¿Ok? Luego vamos a la número 18. La número 18 es la intención. La intención detrás de la acción. Esa es fuerte, porque esa nos desnuda. Nos desnuda, porque muchas veces nosotros hacemos cosas, pero nuestras intenciones no están de acuerdo a las acciones que hacemos. Por ejemplo, ayudas a una persona, pero no porque realmente la quieres ayudar. Sí. O, obviamente, la ayudas, pero, en el fondo, la estás ayudando porque esa persona sabes que te va a ser beneficiosa. Sí. Entonces, hay una intención medio rara en una acción que supuestamente tendría que ser clara. La idea es de que realmente seas puro y limpio en tus intenciones, ¿no? La típica de que solamente quieres ser el amigo de ella, o ella quiere ser tu amiga, y tiene unas viles intenciones por detrás. O sea, puede que te funcione, pero no estarías de acuerdo con la ley. O sea, en el camino bueno de realmente, como decía Antonio de Melo, de deshojarte las impurezas del corazón. Despojarte. Despojarte, quitarlas. Bueno, yo creo que todos pecamos. O sea, aquí nadie está apuntando. Sí, esto nos pasa a todos los niveles, ¿no? Nos pasa a veces inconscientemente, pero es bueno entrar en conciencia de que estas leyes... O sea, a veces... Tú no echas de pronto en inconsciencia de una ley de tráfico, te pasaste un rojo y te multan. Claro. Y aquí a veces nos pasa eso en la vida real también, ¿no? Sí. Nos transgredimos estas leyes. Así que sé claro. Ok, ¿cuál es la ley 19? La ley número 19 es mi favorita y es aceptar al prójimo como un legítimo otro. ¿Aceptar al otro como un legítimo otro? Bueno, esa era la clave del libro... Del desapego. Del desapego, ¿no? ¿Cómo era? Tiene que ver con aceptar al otro como es y no hacer del otro lo que tú quieres que sea. Eso es correcto. Bueno, nos vamos a la última ley, que es la de la afectividad para la efectividad. La afectividad como base de la efectividad. Así es. ¿Quieres explicarlo? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Es que esta es una de las que más me conflictúa a mí, porque no es clara, pero es clarísimo. O sea, pero no sé por qué camino va. Por ejemplo, yo te puedo dar una manito. Por ejemplo, cuando vas a ser efectivo, si tú le pones, llamémoslo, afecto, le pones emoción, le pones corazón a tus cosas, vas a ser mucho más efectivo. ¿No? Si haces las cosas así desinteresadamente, no le pregunto. O rígidamente, ¿no? Pam, 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 pero sin un sentimiento. Puede ser efectivo en un aspecto, pero no va a germinar, no va a crecer. Así es. Las cosas con corazón. Exactamente. ¿Eso es? Sí, sí. Meterle ganas, con ganas, con corazón. ¡Coñeque! Y lo mismo, todo se vuelve más efectivo cuando hay esto, ¿no? Inclusive el trato con las personas, cuando tú eres afectuoso, eres amable con las personas, también como que la cosa fluye. ¿Cuántas veces vas a una vidriera donde te tienen que atender, digamos, pagas un impuesto o alguien te tiene que... Y le das nomás, ni lo miras. Sí. Le das nomás, y a veces se complican esas relaciones. Sí. Pero si tú llegas, miras a la persona, estás ahí, eres afectivo, vas a ser él y tú van a ser mucho más efectivos en el trámite. Sí. Y yo creo que en todo es así, con la dulcera, con cualquier persona, con el mozo. Siempre hay que ser afectivo, hay que estar repartiendo y tener una diarrea afectiva con el mundo, ¿no? Votarla por todos lados. Ya, pues. Muy bien, vamos a los libros. Mostremos libros. Que la gira empiece, que la gira empiece. Tengo aquí las clases de metafísica de Carola Goya. ¿Carola Yoga? Goya. Goya. ¿Quién está? Willy. Los siete principales aspectos de Dios. Es bellísimo, porque es Dios en ti. Ella es de la línea de Connie Men. Sí, metafísica. Es venezolana. Cuchito, ¿tienes esto? ¿Me agarras? ¿A quién? A mí. Este es Greg Anderson. Este señor es muy lindo este libro, lo he podido leer. Fue diagnosticado de cáncer avanzado en 1984. Le dieron 30 días. Desde ese entonces ha escrito cinco libros. ¿En cinco días? Qué bueno. Sí. Son 22 leyes que él ha usado de su propia experiencia. Para cómo vivir mejor, cómo sentir el libro. Y es delicioso este libro. Es bien bonito. Es bien sobre los pies en la tierra. Me ha gustado. Este es un libro que, si tú quieres entender lo de la ley del karma, es clarito, ¿no? Entonces, te explica los conceptos fundamentales, cómo funcionan distintos karmas y distintos niveles y cómo muchas de las enfermedades o hábitos o tendencias que tienes ahora derivan de esta ley. Sí, sí. Ese es también un lindo libro porque ahí te explican que si tienes tal enfermedad, te dicen qué ley has estado transgrediendo. ¿No? Es bien bonito. Este libro de acá. El Kivalión. Todo lo que es la doctrina hermética. Ok. Y este libro es una versión del mismo, pero con la ciencia, que tiene mucho más que ver con matemáticas, con física, con biología, con psicología. Es como un estudio a partir del Kivalión de todas estas cosas. Es bien interesante. ¿Cuánto tiempo nos queda, querida Jimena? Tengo uno más. Dos minutos. ¿Dos minutos? ¿Mostramos? Tres. Tres minutos. Muy bien. Creo que Arturo Mbamba vamos a tener a Arturo Zamb. Arturo Zamb, volá, bajá. Ok. Deepak Chopra. Estas son las siete leyes espirituales, pero para padres. Exclusivamente para padres. Para que la postura padre-hijo. Aquí hay micrófono, no te preocupes. Ok. Deepak Chopra, ya hablamos de él sobre sus siete leyes espirituales para el éxito. Sí. Este es para padres. Exclusivamente para los papás. Este no lo he leído. ¿Qué tal será? Porque ni tú ni yo somos padres todavía. No, al menos. No lo somos. Bueno, ahí viene Arturo. Te toca. Arturo Zamb. ¿Qué tal? Ah, perdón. ¿De qué me hablabas? Está bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, rápidamente una historia. Había un rey que quería un gallo de pelea, el mejor gallo de pelea de todo el reino. Ya. Y ocurre que le dice a uno de los monjes que entrena a un gallo de pelea y entonces se consigue el mejor gallo de pelea, lo entrenan, le dan el mejor alimento. Pasan diez días y el rey le dice, ya me tienes el gallo de pelea, quiero organizar la mejor pelea que se haya visto en toda la comarca. Y le dice, no, aún no. ¿Por qué? Le dice, porque el gallo que hemos conseguido es súper bravo y todo el tiempo está brioso y quiere pelear. Pero eso es maravilloso. Le dice, no, no, todavía no. Bueno. Pasan otros diez días y le dice, ¿cómo es? Ya podemos organizar la pelea. Y el monje le dice, no, todavía no podemos, porque aún le dice, cuando escucha a algún otro gallo de alguna comarca vecina, monta en cólera y reniega y quiere pelear y todo eso. Bueno, entonces todavía no, todavía no. Así pasan veinte, treinta días más y le vuelve a preguntar, ¿por fin podemos organizar la pelea? Y le dice, ahora sí, le dice, ahora el gallo que hemos entrenado ya no monta en cólera, le dice, escucha, ve a otros gallos y ya no reniega, le dice. Entonces podemos organizar la pelea. Organizan la pelea, traen a los mejores gallos de las otras comarcas y ocurría algo muy gracioso. Los otros gallos ni siquiera se le acercaban a este gallo del rey, porque ahora, dice, ya está inmutable, ahora ya no lo mueve nada, ¿no? La fuerza es interna. La fuerza. La fuerza. La fuerza acompañaba al gallo. Y vámonos. Qué bonita historia. Bueno, nos vamos al corte, EMI20. Al corte, no, hermano. Al corte final. Al final cut. Nos vamos. Chao, Jimé. Chao, chicos. Chao, chicos. Que sea hasta el próximo programa. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao.